Música Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Voces Mujeres. Estamos por el canal 49 y sus cuatro emisoras y el portal de internet del Instituto Morelense de Radio y Televisión. El tema de hoy en Voces Mujeres son los programas federales en el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Para ello, tenemos como invitado en el estudio al maestro Omar Padilla Páez, director de Planeación, Evaluación y Normatividad del Instituto de la Mujer en el Estado de Morelos. Bienvenido, Omar. Muchas gracias, Ivonne. Gracias por la invitación. Bueno, en el Instituto, además de trabajar no solo en el Instituto de la Mujer en el Estado de Morelos, sino en todas las instancias del país, de las mujeres, se trabaja con proyectos, proyectos con presupuestos estatales y federales. Y hoy vamos a hablar sobre los programas federales. Omar, ¿de qué van los programas federales? Mira, hay dos grandes programas en el Instituto. En el Instituto, actualmente, tenemos un programa llamado Programa de Apoyo para Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, conocido como PAIMEF. Tenemos otro gran proyecto que trata fundamentalmente de transversalizar la perspectiva de género en las instituciones públicas, en el Estado. Entonces, podemos platicar de estos dos grandes proyectos, ver cuáles son sus características, su objetivo. ¿Son diferentes? Sí, claro, cada quien tiene su cuerpo. ¿Cuáles son sus características? Por ejemplo, hablemos del Programa de Apoyo a las Instancias Federativas, PAIMEF. Este programa se divide o tiene tres vertientes fundamentales. Es la institucionalización de la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres. Esa es una primer gran vertiente. Otra vertiente es aquella que tiene que ver con la atención a la violencia, en el Estado. Y una tercera es la prevención. Entonces, este proyecto, este programa, lo que busca es abarcar estas tres grandes tendencias, institucionalizar, atender y prevenir la violencia contra las mujeres. ¿Y está dirigido a qué tipo de población? Fundamentalmente, el proyecto de PAIMEF está dirigido a población abierta y su población objetivo son las mujeres que se encuentran en situación de violencia, aunque también atiende al conjunto de mujeres del Estado para temas como la prevención, es decir, la cuestión del tema de la violencia en ellas, contra ellas. Y el otro proceso tiene que ver con la institucionalización, porque también se trabaja con el gobierno, con las instituciones públicas. ¿Y para qué se trabaja con las instituciones? La primer vertiente esta que tiene que ver con la institucionalización es cómo las distintas dependencias del Estado mejoran su atención y prevención de la violencia. La idea es que las instituciones empiecen a trabajar de manera coordinada, con objetivos muy precisos, y que tiendan a establecer políticas públicas en el Estado. Entonces, para eso se convocan una serie de instituciones y atender estos dos graves problemas que tienen la mayoría de los Estados en el país. Bueno, es la política que tiene el Plan Nacional de Desarrollo y que es la única política de transversalidad con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos. Y eso exige una profesionalización. Y por eso este impulso para generar una cultura institucional con estas características, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente lo que busca Paimeve en este caso es este punto de la población objetivo. Tanto el sector público como la población abierta. Pero también tenemos el otro proyecto que es el de transversalidad. El primero está organizado, coordinado por el INDESOL. El siguiente proyecto, el de transversalidad, está coordinado y apoyado por INMUJERES. En el caso del proyecto de transversalidad, sus principales preocupaciones son cómo transversalizas la perspectiva de género en las instituciones, como las fortaleces, en conocimientos, en equipo, en material, etc. También les toca el tema, distintos temas, desde salud, educación, vivienda, pero no van a dar a la población directa. Fundamentalmente lo que buscan estos proyectos es que el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos articule, coordine esfuerzos, distintos esfuerzos que están haciendo en el Estado para transversalizar la perspectiva de género. Desde que haces un manual hasta cómo gastas el dinero en tu institución. Cómo lo haces, tiene perspectiva de género, sirve. El diseño de la cuenta pública, ¿no? Todo el diseño de la cuenta pública. Es decir, cada tema que hacemos como servidores públicos y servidoras, lo tenemos que aterrizar a la perspectiva de género y los derechos humanos. Bueno, y hay una gran ventaja, porque hay una gran preocupación por la armonización. Tanto el Plan Nacional de Desarrollo refleja esa política y también el Plan Estatal de Desarrollo. Entonces, ya hay una obligación generalizada a nivel nacional y también estatal. Y también se ve reflejada en los municipios. Sí, sí, sí. Eso es fundamental. Eso que estás diciendo es, porque incluso de nivel internacional, todos estos son lineamientos que poco a poco van desde lo federal, lo estatal y lo municipal, porque son todos los niveles de gobierno los que están involucrados. Entonces, hay grandes vertientes que se tienen que seguir. Es decir, el programa nacional, todos tienen que estarse alineados o alineándose a las distintas directrices que marcan ambos proyectos. Entonces, tienen muy claros los objetivos. ¿Para qué? ¿Cómo medirlo? Bueno, en este proceso que acabamos de pasar en el instituto, se nos pide la metodología, los procedimientos, cuántas instituciones te has sentado y has trabajado con ellas, a qué acuerdos se llegaron, cómo lo van a hacer, para qué lo van a hacer y a qué se comprometen. Entonces, son los principios. ¿Quiénes? ¿En qué tiempo? ¿Quiénes? ¿Cómo? O sea, es decir, creo que es bueno. Eso implica la transparencia, nos obliga a profesionalizarnos más, a conocer de leyes, a conocer desde manuales de procedimientos, investigación en redes sociales, en internet. Es decir, te obliga a que las personas que trabajan en el instituto, en las distintas áreas, se profesionalicen en muchos aspectos. Creo que al final son una serie de procedimientos que implican mucho trabajo, pero también una formación integral de las personas que operamos esos programas en el instituto. Gracias. Vamos a una pausa, pero volvemos. Estamos aquí hablando sobre los programas federales en el Instituto Estatal de la Mujer y los invitamos, las invitamos a participar con sus opiniones llamando al teléfono de producción 243-6200 extensión 158. Omar Padilla, director de planeación del Instituto de la Mujer. Dinos, por favor, ¿qué hace la diferencia entre una política X y una política que tenga perspectiva de género? Yo pienso que fundamentalmente también es diferenciar tres cosas para que responda a lo que me mencionas. Una es, creemos a veces en las instituciones públicas que lo que hacemos es política o política pública, cuando en realidad son acciones institucionales, sistematizadas o que año tras año se repiten y se repiten. Eso no quiere decir que en el Estado o los burócratas o los administradores y las administradores públicas nos dediquemos a la administración de políticas públicas, hacemos acciones. Entonces, una primera diferenciación sería cuando se convierte en política pública. ¿Qué implicaría que se convirtiera en política pública nuestras acciones institucionales? Una primera característica es que entrara la agenda pública, que fuera tema público, que las distintas dependencias y políticos tomaran el tema y lo metieran a su... Lo discutieran y lo incluyeran en la agenda. Así es, que lo asumieran como propio. Esa es una cuestión muy importante. No solo es ya lo asumimos, ya no está en nuestra agenda, ahora, ¿cómo implementamos esa estrategia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Después de eso, ya está un segundo momento. Un tercer momento sería, ¿lo hemos hecho bien? ¿Lo hemos hecho mal? ¿Cómo lo diseñamos? ¿Lo rediseñamos? ¿Qué vamos a hacer de lo que hicimos? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Estamos cumpliendo con lo que planteamos en la agenda pública? Y en un último momento es, ya una vez que estás ejerciendo esta cuestión de la política pública, es parte de la agenda, lo implementas, lo evalúas, te lleva a otro proceso de institucionalización, de que esto se quede como acción institucional, como eso que hacemos de manera mecánica. Pero entonces ya deja de ser política. Así es. Porque se convierte en una acción. Así es. La idea es que la política pública... Se modifica. Y se vuelve parte de la estructura. La política pública siempre está en movimiento. Claro. Esa es su naturaleza. Es muy importante que esté en movimiento. ¿Qué queremos? Que se institucionalice, que forme parte de la rutina cotidiana. Sí funciona. Porque a lo mejor a la hora de la evaluación, tú dices, esto no sirvió. Así es. Entonces, o sirvió a medias, hay que volver, hay que ajustar, hay que modificar, hay que generar algo diferente, ¿no? Claro. Y ahora sí, entrando al tema de la perspectiva de género y derechos humanos, forma parte de la agenda, pero implica entonces también un cambio en la forma de ver las cosas. Un cambio en cómo miro yo lo que está afuera, lo que está dentro de mí, cómo me relaciono con la población, ¿qué empiezo a visualizar? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la igualdad? ¿La hay, no la hay? ¿Tengo que reducir brechas? O sea, son muchas preguntas que te empiezan a cuestionar. ¿Existe una brecha? ¿Existe una brecha? Esa es la primera pregunta, ¿no? Porque muchos asumimos que no es así. Que no hay brecha. Que no hay brecha, que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Y la realidad es que no. Porque si la ley dice que son iguales. Ya lo son. Ya lo son. Como mecanizamos esa acción institucional, de facto son iguales. Cuando vemos, conformamos la perspectiva de género al movimiento de las políticas públicas, vemos que ya no somos tan iguales. Sí. Que hay diferencias en sueldos, en posiciones políticas, en los programas, y conservamos estereotipos, conservamos lo que tendría que hacer tradicionalmente la mujer. Eso, qué importante, ¿no? Así es, es grave. Imagínate que la política pública, cuando se haga, no tenga esa perspectiva, y entonces terminas volviendo a la política pública. Una vez que se movió, la vuelves a poner fija como acción, y queda lo mismo de siempre. Y queda lo mismo. O sea, cambiaste todo para no cambiar nada. Para no cambiar nada. Y entonces es fundamental verlo como creo yo en movimiento. Un momento, a ver cómo está la estructura, son acciones mecánicas, que sí, en el pasado se fueron fortaleciendo, hoy ya son caducas. Viene el movimiento de la política pública, entra como agenda, me comprometo a estudiar, a comprender la situación de las mujeres, de las mujeres en el Estado. Pero de las mujeres y de los hombres. Así es. Las mujeres en relación con ellos. Así es. Porque también la perspectiva de género tiene que ver con mujeres y hombres. Así es. Porque no es solo un asunto de mujeres, ¿no, Omar? Así es, sí. No, para nada. Para nada. Es muy importante. Pareciera que es solo la, las mujeres. Y la realidad es cómo hombres y mujeres transforman esta realidad institucional. Ese es el punto. En conjunto, no son las mujeres trabajando para ellas. Porque entonces sería repetir esta institucionalización que tiene que ir cambiando. Y cuando hablamos de instituciones, también hay que mencionar que la institución por antonomasia es la familia. Entonces, luego pensamos, bueno, institución como algo oficial. Pero la familia es la primera institución. Y ahí es donde reconocemos o no roles, funciones donde se generan o no los estereotipos, ¿no? Sí, a nivel nacional e internacional, los gobiernos han estado obligados, se están obligando a repensar qué piensan como familia. Así es. El concepto de familia ha cambiado, es otro, tiene otros roles, otros objetivos, no es lo mismo de antes. No. No quiere decir que lo de antes está mal, lo de ahora es bueno. No, no. Solo cambió y busca otros horizontes que no tenía. Sí. Entonces, la política pública tiene que repensar conceptos. Eso, porque es muy importante entender que, por ejemplo, estamos hablando actualmente de que hay siete familias diferentes. Y seguramente irán emergiendo otro tipo de familias porque las personas empiezan a relacionarse de otras maneras, porque hay otras maneras de irse conformando. Claro. Y ese es el riesgo. Si sigues con una concepción de familia de hace tres décadas, el servidor o la servidora pública va a perpetuar los estereotipos, va a perpetuar lo mismo que tiene en mente como familia. Cuando eso, si se institucionaliza en ese sentido, termina siendo violencia. Y ya no solo contra la mujer, sino contra más sectores. Contra todos los miembros de la sociedad. Pues vamos a una pausa y volvemos. Estamos aquí hablando con Omar Padilla, el director de planeación del Instituto de la Mujer sobre los programas federales de este instituto. Y bueno, les recuerdo que tenemos redes, tenemos redes y estamos muy interesadas en que se comuniquen. Estamos en Facebook, en Voz Es, en Twitter, arroba voz guión bajo es, y el correo electrónico voz guión bajo es, arroba hotmail punto com. Omar, Dinos selecciona, ¿cuántos programas van a echar a andar el instituto? 43 proyectos. Son 18 por el proyecto PAIMEF, y del otro tenemos 15, 18 en un proyecto y tenemos 23 del otro. Entonces nos dan 41 proyectos que el instituto tendrá que operar en un lapso de seis meses. Desde términos de referencia, selección de proveedores, se está haciendo todo un procedimiento transparente. Por ejemplo, el día de ayer empezamos a hacer convocatoria a psicólogas, abogadas, para que formen parte de un proceso de selección. Uno de los proyectos, por ejemplo, de PAIMEF es fortalecer la atención en distintos espacios en el estado, desde municipios como Xochitlpec, Jujutla, refugios, los CAE, en el caso del CAE del IMEM, se hace una convocatoria y se dice, vengan a trabajar al instituto, la idea de esto es cambiar las prácticas y decir, hay más gente en el estado, en los municipios que puede venir a aportar su conocimiento, sus habilidades, su experiencia al instituto. Y la respuesta ha sido genial, son 150 y tantos currículums. Sí, estamos muy contentos. Y la verdad es que nos alegra mucho que el instituto empiece a sacar todos estos proyectos y los conozcan. En los siguientes días iremos subiendo los distintos proyectos. Hay uno que en particular me gustaría comentarte que es el de compartirles, que es el de la casita de Atlacholoaya, la casita de la cultura. En este proyecto se tiene pensado apoyar, de entrada es un proyecto territorial, regional, donde las encargadas de esa casita buscan influir en ese entorno complicado, desde mujeres y niñas migrantes, situación de violencia, pobreza, y abren la expectativa de decir, tenemos que hacer algo. El IMEM, la casita y varias instituciones dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y una cuestión que me pareció muy importante es, tenemos la imagen de una niña, una adolescente indígena, en donde su cuerpo está encorvado, oculto, tímido, y eso, en silencio, en silencio, callada, sonriendo, porque hasta eso no dejan de sonreír su alegría, pero al final su cuerpo está como preso. Sí. ¿No? Y en la casita de la cultura se dan diversos talleres, desde pintura, teatro, danza, e incluso arte circense. Sabemos que no es un proceso fácil, porque el arte implica mucho tiempo. Trabajo, esfuerzo, disciplina. Pero va a ser muy notorio seguramente una imagen inicial de cómo se sientan y cómo están, a dos, tres meses pasado el evento es, una forma de prevenir la violencia es apropiarse, ser dueña de tu cuerpo, hacerlo libre, ejercerlo de manera responsable, conocerlo, ¿no? Y creo que tenemos que hacer eso por todas las mujeres en el Estado. La verdad es que si invertimos en las niñas, en los niños, en las y los jóvenes, vamos a tener un México y un Morelos diferente. y creo que es muy importante esta experiencia que estás planteando, porque si no eres dueña de tu cuerpo, pues no tienes nada. Nada es tuyo. es tomar el poder para empezar y si una niña se apodera de su cuerpo, pues ya puede ir construyendo su propio camino poco a poco recuperar su voz, la sirenita no renunciaría a su voz por ir detrás de un príncipe. No, y la idea es que no quede ahí. Es decir, es un programa piloto y vamos a ver si funciona, lo que se obtuvo es el próximo año con esta nueva cuestión o cambio del presupuesto base cero, ahora que hay que argumentar los proyectos, el instituto está trabajando ahora proyectos piloto, viendo cómo va a largo alcance a hacer cosas, y que impliquen política pública con perspectiva de género para que empecemos a cambiar, porque también es cierto, el instituto también está en ese proceso de cambio, no tenemos la perspectiva de género dominada y todo, también estamos aprendiendo día con día, y creo que nos vea así la población, que nos vean como gente que está aprendiendo y que tiene un objetivo, prevenir la violencia y atenderla, y por el otro lado institucionalizar la perspectiva de género. Entonces hay muchos proyectos, otro proyecto sería el que estamos haciendo con UNICEF, ¿no? Ay, ese es hermoso, compártelo. Muy bueno, este proyecto son dos grandes bloques, el primer, segundo bloque que es realizar un foro los días 1, 2 y 3 de septiembre, en donde están invitadas niñas y adolescentes indígenas, ¿para qué se les invita? Generalmente también, aparte de su cuerpo controlado, también no tienen voz, de ellas no sale qué se quiere y qué se necesita. Ni cómo se ven ellas. Y siempre somos los adultos, los de la visión occidental, los que estamos diciendo qué se tiene que hacer. Entonces, el proyecto UNICEF, es una metodología UNICEF, dice, trabajemos en conjunto, está el DIF, están muchas instituciones ahí aportando, experiencia y etc. Pero aquí lo que me gustó mucho es que el IMEM dice, vamos a trabajarle, vamos a bajar proyectos federales y se los prometemos. En mayo los teníamos, los bajamos, afortunadamente. Y la idea es que a través de talleres lúdicos, desde su lengua materna, etc., ellas narren de viva voz sus necesidades. ¿Qué quisieran? ¿Cómo ven este mundo y cómo quisieran transformarlo? ¿Para qué? Para que se recupere su voz, se agende. Y entonces, las instituciones que hemos participado, que al menos son 10, 11, una cosa así, se acaba de sumar, este, CONAFE, en fin, lo que implicaría esto, ya detrás de una serie de instituciones, diciendo, vamos a apoyar lo que salió de esos foros, como política pública, ¿no? Entonces, en otros estados ha hecho esa experiencia, el Estado, y eso es una manera de meterlo a la agenda. Sí. Lo metemos a la agenda, porque ya nos comprometimos a un foro, y ahora lo llevamos a la agenda, y empezamos a mover. Y incorporamos a la sociedad. Así es. No, eso es precioso, Omar. Pues, muchas gracias por haber venido a compartir. A ti, gracias, Ivonne. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, esperamos que les haya entusiasmado este trabajo. Omar, teléfonos del instituto, direcciones, algo. Cualquier duda, comentario, pues, nos pueden escribir a imem.planeacion.com. Entonces, este, ahí nos pueden. Y el teléfono, será. Es el 173-0066 al 68. Extensión 120 y 124, para el caso de planeación. Muy bien. Y, pues, yo soy Ivonne Velasco, y fue un placer haber compartido con ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.